Se murió el negro Simón, el fruterito del pueblo Como querían a ese negro en toda la población Y murió el viejo Pipón, ¿cuál Pipón? El hacendado del pueblo Que a los dos nos enterraron en el mismo cementerio Y a los dos nos enterraron en el mismo cementerio Miren qué casualidad si a la fosa van a dar Miren qué casualidad si a la tumba van a dar Al rico le hicieron carroza, al negro un sencillo ataúd Que lo adornaban con flores de la negra ceferina Y una marcha funeral, veo pasando que camina Y una marcha funeral, veo pasando que camina Y yo me despegué atrás, pa' presenciarla enseguida Y el elenco concluyó Porque la noche llegó Y dormían los dos y punto El negrito y el Pipón Y dormían los dos y punto En un eterno sofón Después de un tiempo pasado Por terminar mi relato Me fui para el campo santo Y encontré dos calaveras Ellas no tenían nariz Pero sé que blancas eran Ellas no tenían nariz Pero sé que blancas eran Y qué pasó si al final camara Las calaveras todas blancas son Multicolores por fuera Por dentro un solo color Las calaveras todas blancas son No importa cómo te mueras Si solo es un vacilón Las calaveras todas blancas son Como el gordo y el negrito El frutero y el pipón Las calaveras todas blancas son No, 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 no hay diferencia de raza Ni tampoco religión Las calaveras todas blancas son Es el color de la tuya y la mía Como la del mundo entero Las calaveras todas blancas son Aquello del campo santo Un mensaje verdadero Las calaveras todas blancas son Así que Así que compoten a Nayón ¡Gracias! 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 Las calaveras todas blancas son Aprovecha lo que quedaba en cual Y no pierdas la ocasión Las calaveras todas blancas son Si al final lo que queda de ti De Roberto, de Luis o de mí Es la calavera Las calaveras todas blancas Fíjate por qué razón Hay tanta alabera Las calaveras todas blancas son Si te llevan al panteón Y tú sabes lo que queda Las calaveras todas blancas son Las calaveras todas blancas son Las calaveras todas blancas son Gracias por ver el video.